Pues bien, en estos momentos se está hablando el presidente de la CUT, David Acuña, tras esta reunión con el presidente Gabriel Boric. Escuchemos. Hoy, el presidente, hemos tenido un diálogo fructífero, hemos conversado del acuerdo que pudimos firmar hace un par de días atrás, el lunes reciente. Así que, vemos con esperanza poder ir alcanzando mayores derechos, ir consolidando también un futuro mejor para todos y todas. Muchas gracias, presidente, por visitarnos hoy día en nuestra casa. Como le dije a los y las trabajadoras, para mí es un tremendo honor estar en esta casa. Que nos ha acogido en múltiples ocasiones en el marco de las luchas sociales de las que venimos siendo parte hace muchos años. Y hoy día venimos no solamente a entregar un saludo, sino a fortalecer una agenda de trabajo conjunto con la central, con las diferentes organizaciones y sindicatos, asociaciones de trabajadores y trabajadoras que están en el corazón de nuestro gobierno. El acuerdo al que llegó nuestro gobierno con la CUT es tremendamente importante, porque va a significar no solamente el aumento más importante del sueldo mínimo en los últimos años, sino que además llegamos paralelamente a un acuerdo con las pymes para poder implementarlo, para que nadie se quede atrás. Y además los trabajadores nos han planteado la tremenda importancia de hacernos cargo del alza del costo de la vida. Y por lo tanto estamos trabajando intensamente en una canasta básica protegida, porque sabemos que los artículos que integra la canasta básica han subido incluso más que la inflación promedio. Por lo tanto nos queremos hacer cargo de eso también. Tenemos una agenda ambiciosa en el marco de las 40 horas, que es una demanda transversal de la sociedad chilena y es una medida pro familia, una medida pro sociedad, que queremos impulsar como gobierno. Vamos a ratificar también el acuerdo, vamos a iniciar todos los támites para la ratificación del acuerdo 190 de la OIT para tener un espacio de trabajo libre de violencia sexual. Entonces estamos trabajando en una serie de medidas, también los diálogos de la reforma previsional, los diálogos de la reforma tributaria para una mejor distribución de la riqueza en Chile y me alegra mucho poder hacerlo, respetando por cierto la autonomía de los trabajadores, pero me alegra mucho poder hacerlo de la mano de las organizaciones de las y los trabajadores de Chile. Así que dicho esto, quedo atento a vuestras preguntas. Bueno, vamos a tener una intensa agenda legislativa. Yo he estado firmando una serie de proyectos en el marco del acuerdo con la central que esperamos cuenten con el complemento y el apoyo de las y los parlamentarios. El proyecto de salario mínimo lo hemos ingresado además con sumurgencia para que esto pueda estar ratificado a la brevedad. Y sobre la reforma tributaria es estructural. Una de las cosas a las que nosotros nos hemos comprometido es a que las transformaciones que queremos impulsar la sociedad chilena las tenemos que hacer sin pausa y de manera responsable. Y para eso, a gastos permanentes, ingresos permanentes. Por eso la reforma tributaria es tremendamente importante y relevante. Ya iniciamos, el ministro Marcel dio inicio, si mal no recuerdo, a la Universidad de Chile a los diálogos de la reforma tributaria. Y en esto quiero hacer una invitación a, en particular, a los grandes empresarios, a todos los empresarios de nuestro país, a los sectores que tienen más recursos, a que lleguemos a un gran pacto tributario. Esto no es de unos contra otros. Esto es juntos por Chile, para tener una mejor distribución de la riqueza y que podamos tener, de esta manera, una sociedad más cohesionada. Porque lo que hemos vivido en los últimos años, estamos viviendo hoy día, es una sociedad muy fragmentada, que tiene muchos dolores. Para poder solucionarlo no es de la noche a la mañana, pero la reforma tributaria es parte importante de esa agenda. Así que, por cierto, es una de nuestras prioridades para los meses que vienen. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Martín Ortiz, de Chilevisión. Quisiera preguntarle por el tema de este beneficio complementario de los 6.410 pesos de la canasta básica. Algunos han dicho que es bastante escueto. Dentro de eso, ¿hay forma en que el gobierno pueda incrementar este beneficio complementario? Y también, ¿cómo se toman algunas críticas en torno a que dicen que es insuficiente? En un contexto de alza inflacionaria en Chile y el mundo, tenemos muy claro que tenemos que proteger a los que menos recursos tienen. Y, por lo tanto, el acuerdo al que hemos llegado va en paralelo con una serie de otras medidas que estamos impulsando desde Chile Apoya. Para, por ejemplo, ampliar el subsidio Protege, para ampliar el programa que permite el cuidado de niños de ya no solamente entre 2 y 4 años, sino entre 0 y 4 años. Hemos establecido asignaciones directas a los trabajadores de la cultura que lo pasaron muy mal durante todo este periodo de la pandemia. Una contención del alza de los combustibles, que sabemos que por la guerra han sido tremendamente golpeados esos precios. Estamos trabajando, ingresamos, lo firmé el día de ayer, un proyecto para contener también el alza de la parafina. Estamos trabajando para poder contener también y trabajar con la agricultura familiar campesina por el alza del precio de los fertilizantes. Entonces, yo lo que pido es que estas medidas se tomen como un paquete. Acá nosotros estamos trabajando en muchos frentes. La canasta básica protegida es uno de ellos. Porque sabemos de que, como decía antes, la inflación ha pegado más fuerte en quienes más lo necesitan. Y por eso vamos a seguir trabajando en dar una serie de beneficios sociales de manera responsable, porque tenemos también un compromiso con la responsabilidad fiscal para que las reformas que hagamos sean sustentables y sostenibles en el tiempo. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes. Ibu Goit, de CNN Chile. Presidente, ¿cómo golpea al gobierno la salida de Salvador Millaleo, del equipo de trabajo, del Ministerio del Interior, en una semana donde se han registrado estos violentos importantes en el sur del país y donde algunos grupos ya han anunciado movilizaciones para la próxima semana? ¿Se van a reestructurar estos equipos? Isabel, ¿se han pensado en la posibilidad, o ven como una opción, un nuevo estado de excepción en la zona? Bueno, estamos trabajando intensamente en esa agenda. El subsecretario Monsalve, en conjunto con el subsecretario Crispi, están viajando al sur del país a tener reuniones también con gremios que se han visto afectados por los hechos de violencia. Quiero que sepan que el gobierno tiene las puertas abiertas y estamos no reaccionando, sino trabajando con anterioridad para tratar de fortalecer no solamente la seguridad, sino abordar el problema de fondo. El orden público es una derivada gravísima, importante, de un problema político y cultural mucho más profundo. Por lo tanto, el pretender de que esto se va a solucionar con un estado de excepción creemos que no es el camino. Ahora, evidentemente uno no puede descartar las herramientas constitucionales que tiene y estamos permanentemente evaluando, pero nosotros no creemos que esa sea la solución. Por eso la ministra del Interior, Iskia Sitches, en conjunto con la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, van a estar desplegando durante los próximos meses una nueva política de compra de tierras que, entendemos, está en el corazón del problema. Y una política de compra de tierras que no sea solamente la tierra, sino también el agua, la luz, los caminos, la vivienda, el sembrado, porque entendemos que ahí radica también parte del desafío que tenemos y de la deuda pendiente que tenemos con el pueblo de Nación Mapuche. Ahora, sobre Salvador, yo tengo la mejor opinión de Salvador, Millaleo, creo que ha hecho una contribución importantísima desde la campaña hasta ahora. Tengo una conversa pendiente con él, pero le manifiesto todos mis respetos y no me cabe ninguna duda de que vamos a seguir trabajando juntos en diferentes frentes. Muchas, muchas gracias.